Hola familia, ¿qué tal? Tuve la idea hoy de platicar con ustedes. Aparte, bueno, son mis amiguísimos, ya saben, conocen muchísimas cosas de esta su familia, ¿verdad? Y, fíjense, ya les he platicado en algunos de los videos que les he compartido y que me han hecho el favor de visitar mi canal. Les he comentado que mi vida laboral, toda mi vida laboral fue en el gobierno federal y en el gobierno estatal. Toda, toda mi vida, yo nunca trabajé para la empresa privada, nada, ningún tiempo, ni un mes siquiera. No sé por qué mi vida laboral se fue dando así. Y entonces, de mi último empleo, pues estuve seis años con diez meses para ser exactos. Y fue mi último puesto de trabajo que desempeñé, pues ya saben que yo fui secretaria toda mi vida. Mi último encargo, bueno, mi último nivel de trabajo fue en una gerencia general. Fui asistente de un gerente general. Y desde que ya entré ahí, ya les platiqué, mi amiga Blanca, la que presenté en alguno de los en vivos, ella les comentó, por ella llegué a trabajar a ese lugar. Imagínense. Y entonces, pues, ese trabajo que tuve, les decía yo que duré prácticamente, por dos meses no se cumplieron los siete años. Desde que entré ahí y había estado fuera de circulación, decía yo. Había estado ya, ya llevaba cerca de tres años fuera de oficinas. Por azar es el destino, porque la vida fue dándose, dando sus tiempos y sus vueltas, ¿verdad? Entonces, este, no estuve inactiva, puse una tiendita, una miscelánea. Entonces, cuando mi amiguita Blanca llegó a tocarme a la tiendita, ella me vino a buscar para ir a trabajar, fíjense. Y no me conocía, ella no conocía, no me conocía trabajando en oficina. Por referencia de mi casero, de la persona que me rentó, el departamento donde yo viví varios años, me cambié a ese lugar, también les dije, porque mi hija iba a entrar a la secundaria. Y me daba mucho temor, porque como yo estaba en el trabajo siempre y mi hija tenía que trasladarse, me daba mucho temor que anduviera en camiones, que anduviera en el metro. Y pues, nada, que decidí cambiarme a ese departamento por seguridad de mi hija, por cuidar de mi hija, porque ella no tuviera riesgos, porque la secundaria donde estaba prácticamente estaba a cuadra y media de donde estaba el departamento, como ven. Y entonces, pues yo llegué a ese departamento así, ya para entonces, este, estaba en otra oficina, ajá. Y ese amigo, ese dueño de ese departamento, pues era conocido de Blanca. Y así se fueron dando las cosas, se fueron dando. Y entonces, este, más aparte, Blanca empezó a conocer a mis hijos, a tratarnos, vivíamos en el mismo edificio. Era un conjunto de edificios de departamentos donde vivíamos, era como en una privadita. Y, pues casualmente, en el mismo edificio vivía ella también. Y así se dio esa amistad que ella tiene, ya vieron muchos años. Y entonces, ¿qué les cuento? Entonces llegué, me fui a buscar para trabajar, y tenía yo la tienda y decía, ching, y llora, ¿qué voy a hacer con la tienda? No tenía quien la atendiera o quien... La tuve que malbaratar, la tuve que traspasar. Porque, pues obviamente, imagínense de estar en un negocio. En un negocio, niños, no tiene una vida propia. Es más que esclavizante en una tienda. ¿Por qué? Porque no tienes ni horario. No cierras ningún día de la semana, ni días festivos, ni nada. Obviamente está en esto, pero casualmente para la tienda, para una tiendita, una miscelánea, no hay dinero que alcance también. Siempre te falta que ya viene el de las papas, y que ya viene el de los refrescos, y que ya llegó el de la leche, y que ya llegaron los de los panes, y que ya vino el de las gelatinas. Y así se va, X, Y, Y, Z, Y se va dando, y se va. Entonces el dinero que uno tiene, no te alcanza. Tienes que estirar y aflojar. Y para empezar a poner esa tiendita, niños, yo conseguí un crédito de gobierno. ¿Sí? Y comencé de poquitos. Me fui a una tienda mayorista, donde te vendían a partir de tres piezas de la misma marca y el mismo artículo. A partir de tres piezas, pues llega el precio de mayoreo. Y pues así comencé. De tres en tres, en tres, en tres, en tres, así. ¡Taz, paz, paz, paz! Y así comencé y me mantuve. Pagué mi crédito formalmente, concluí bien, y los permisos para ponerme, pagar una renta, y bla, bla, bla. Ya se imaginarán ustedes cuánto rollo, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen que me voy de la tienda. Que me voy de la tienda y voy a la oficina. Y iba yo así. ¡Híjole! ¿Por qué así? ¿Por qué? Pues actualmente otra vez a la computadora. Yo jamás en mi vida tomé un curso de computación. ¡Nunca! Y peor en ese nivel, era, todo era a través de la computadora. ¿Sí? Y luego, no, era muy estresante, porque fíjense, tenía yo, en la mañana, yo entraba a las nueve de la mañana, y salía a las cuatro de la tarde. Era un trabajo súper guau, porque no era muy, más tiempo, no era largo el, los turnos que tenía. de nueve de la mañana, de nueve a cuatro, y luego no, al entrar, no me hicieron ningún examen. No hice ningún examen por la currícula que yo llevaba para esos, para esas fechas. mi currícula era, era muy súper guau. Entonces, el gerente, cuando Blanquita, me presentó con él, y habló conmigo, era una, era, era una persona, pues obviamente, con mucha preparación, para ser gerente general. y me dijo, entonces, pues qué examen le puedo hacer, y dice, aquí está todo, no necesita ningún examen. Esta es su, esta es su carta de presentación, obviamente, y no requiere ningún tipo de examen. Era, creo que el tercer empleo, que tenía yo, sin hacer un solo examen, los dos anteriores, me pasó lo mismo. Entonces, pues mi, mis referencias, y toda la historia, que yo traía, era, era, fabuloso. Entonces, con esa, así también, el gerente, me recibió de ojos cerrados, y, pues nada, me mantuve. Obviamente, que ya saben, que siento en todos los trabajos, no falta quien, te quiere meter la patita, para que, a ver si, a ver si, te equivocas, o a ver si, te embarcan en algún problema. Tuve algunas, tuve algunas diferencias, con algunas compañeras, pero, porque, eran las diferencias, porque querían quedarse con la silla, y querían, querían el lugar. Obviamente, ¿quién no va a querer, un, un nivel de trabajo, y, pues si te sientes capacitado, para desarrollarlo, pues, por supuesto, pero yo no tengo ninguna licenciatura, ni nada, yo, tengo un título, tengo mi título, sí, pero, este, y el señor gerente, mi jefe, decía yo, usted tiene todo mi respaldo, para lo que necesite, para todo, yo, yo tengo plena confianza, en sus facultades, y, yo lo único que necesito de usted, es que esté, que me cuide las espaldas, eso es todo, y lo que usted necesite, lo que usted necesite, no dude, en, en, hablar conmigo, y tiene todo mi respaldo, para las decisiones que sean, y si, cuando se me presentó, algún problema, con alguna de las chicas, y, tuve que hablar con mi jefe, al respecto, me dice, me dice mi jefe, está bien, para ti, si, si, si usted, si usted puede prescindir, de sus servicios, dígale que le presente la denuncia, digo, yo se lo tengo que pedir, dice, sí, ok, y que me voy, yo no tengo, yo tengo corazón de pollo amigos, para hacer una cosa de esas, y, y esta chiquitita, que, con la que sucedió esta situación, fíjense, mi trabajo era, pues yo era la, asistente, o era la secretaria titular, porque así, así nos decían entonces, verdad, era la secretaria titular, y para mí, para mi apoyo, yo tenía dos compañeros, secretaristas extra, secretarias también, que estaban conmigo, pero nunca, yo nunca, a pesar de que era yo la secretaria, más nada más, no tenía yo, no tuve, no tuve, altaneras, en mi manejo, o en mi actitud, para mis compañeras, y para la gente con la que yo trabajé, no, nunca fui, de ese pensar, y de esa manera de ser, no se me subió, el puesto, como vulgarmente se le dice, y, pues ahí tienen que, les decía que no faltó, y, y dos de las chiquititas, que, con las que tuve, situaciones difíciles, tenían licenciatura, una de ellas tenía, dos, sí, dos, tenían licenciatura, ellas tenían licenciatura, en comunicación social, y cuando se puso, una de ellas, me dice, porque, yo tenía que asignarles tareas, distribuir el trabajo, organizar y administrar, todas las operaciones, que tenían que manejarse, en ese nivel, entonces, este, híjole, como cuando ya, el gerente les habló, y les dijo, bueno, tú te, vas a recibir indicaciones, de Pati, que es mi secretaria, y tú también así, no amigos, que se ponen, flamencas, como dicen, y que dicen, ¿cómo me vas a dar, tu indicación, si yo tengo licenciatura, que no sé qué, uno de ese día, que me dijo eso, estaba yo, en mis cinco minutos, estaba yo, no recuerdo, qué situación, que en mí tuve, pero no me agarró, de muy buen humor, y lo uno, lo único, que le dije, fue, pues si tú, si tú tienes, si tú eres licenciada, yo soy magistrado, fíjate, no, y dice, pues nada más, por hacer lo que haces, te pagan lo que te pagan, y yo tengo licenciatura, y pues lo siento corazón, pero a mí no me pagan, por, por mi título, ni mucho menos me pagan, por, por el tacto que tengo, la experiencia que tengo, para, para determinar, cuándo es conveniente, entrar al privado, del señor gerente, esté con quien esté, e interrumpirlo, y sacarlo de alguna reunión, porque la llamada, o el recado, o la situación, no puede esperar, ese tacto, lo tengo yo, lo tienes tú, tú no lo tienes, esa es la razón, por la que me pagan, y por eso estoy aquí, es mi experiencia, así que con la pena, lo siento, pero tienes que hacer esto, te asigno esa tarea, así, y necesito que esto esté terminado, para tal tiempo, ok, gracias, y la deje, y así con las otras, y así con la otra chiquitita, eran dos secretarias, que estaban conmigo, por la mañana, y luego en la tarde, ya cuando yo, terminaba mi jornada, llegaba la otra, la chica, que trabajaba por la tarde, y teníamos, tenía yo que entregarle, la estafeta, tenía que entregarle, pendientes, recados, pendientes, y lo que continúa, para el señor gerente, durante la tarde, que yo ya no estaba, así es que, imagínense, si me tocó, tuve, tuve muchas, este, situaciones, como todos, verdad, todos tenemos problemas, pero los seres humanos, nos hacemos la vida, muy difícil, y, siempre les dije, a las chicas, que estaban conmigo, ¿ya saben qué? Este lugar, no es mío, ni el lugar que ustedes tienen, tampoco es de ustedes, estamos de paso, y nadie aquí, somos necesarios, cumplimos un tiempo, un tiempo, una jornada, damos el servicio, y nos están pagando para dar, lo mejor, en cuanto a nuestros conocimientos, y estamos aquí, para atender, y resolver, lo que podamos hacer, porque el señor gerente, no tiene el tiempo, para hacer todo, y resolver todo, y recibir a todo mundo, entonces, hay que saber delegar, y hay que saber actuar, y hay que saber tomar decisiones, y eso es lo que tenemos que hacer aquí, así es de que, yo coordinaba desde arriba, desde donde estaba el edificio, en la oficina del gerente general, yo coordinaba, allá arriba, y también, interactuaba, con dos recepcionistas, también, que eran mujeres, que estaban, en piso, entonces, yo decía, si pasaba, cierta persona, o no pasaba, si pedía acceso, a la gerencia general, y yo era la que determinaba, si podía pasar o no, entonces, era complicado, era un puesto fuerte, pero aún y cuando había, les digo, había estado fuera de circulación, un buen rato, me supe mantener, y sin mayor problema, e igual, de igual forma, que trataba yo, a mis compañeras secretarias, a mis compañeras, licenciados, o abogados, o ingenieros, había de todos los niveles, así como había gente, que hacía el aseo, había gente de intendencia, para mí los niveles, no eran diferenciados, de entre las personas, entre una y otra, a todos los trataba por igual, y los trataba, con la misma conciencia, que se trata un ser humano, y la única parte, también, que pienso yo, que me funcionó, para mantenerme, en esos, en ese tiempo, en ese puesto, la única cosa, que pienso yo, que me hizo, mantenerme en ese puesto, es, el haber sido neutral, y no tomar partido, para ningún lado, sino estar, en medio, esa, esa fue mi experiencia, en, en los trabajos, que desarrollé, y particularmente, en el último, que les repito, estuve, estuve casi, siete años ahí, y entonces, pues nada, en ese, en ese trabajo, nos, nos uniformaban, la oficina, nos uniformaba, nos, iban los astres, a la oficina, en cierto tiempo, cada cierto tiempo, cada año, nos renovaban, los trajes, eran trajes astres, y, y teníamos, nos daban, tres, tres trajes, cada año, y esos tres trajes, los teníamos, los teníamos, los teníamos, que este, teníamos en el calendario, de lunes a aviones, cuál traje, debíamos utilizar, todos, y no había, de diferencias, porque yo era, la secretaria titular, y tú, era la secretaria, de apoyo, no había diferencias, de trajes, para nada, eso era muy bueno, y era muy bueno, también, y de mucha ayuda, que nos dieran, esos trajes, porque ya no gastas, de tu bolsa, para el trabajo, estábamos presentables, y no había diferencias, para todas, así es de que, ahora, ahora, les estoy haciendo, este, les voy a hacer, este haul, de esos trajes, todavía los tengo, a ver, qué les parece, ahorita todavía me quedan, veamos, vamos a, hacer la pasarela, ¿va? ok, bien niños, este, el abrigo es, ese es, yo lo compré, aparte, sí, porque luego, hace mucho frío, todavía me quedan, y Este es otro traje, miren, también con su, y este es otro. Este no me gustaba tanto. No era de mi gusto este traje. Igual de los otros. Saco. ¿Qué? Así. Este es el último, niños. Miren. Tiene su pespunte aquí. Este es uno de mis preferidos porque no está muy grueso. Está de tela más delgadita. Así que miren. Este, igual que los demás. Su chaleco. ¿Y así? Ok. Y luego pues, como ya les estoy haciendo un haul, les hice enseñar este. Es uno de mis abrigos preferidos que me compré hace muchos años. Estaba, como cuido mis cosas. Muchos años tiene que me compré este abrigo, miren. Me encanta. ¿Ya vieron? Me gusta mucho este abrigo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos por otro. Y esta, niños. Es una blusita nada más, miren. Pero es así como muy versátil. Porque si nada más tienen unos pantalones negros para una fiesta. Nada más. Una blusita así. La saca de la puja. Para una fiestecita. Alguna reunión, alguna cosa de celebración. Y me gusta también mucho mi... Esta la usé cuando conocí a Agüero. ¿Sí? Ok. Gracias. Y este, jóvenes, miren. Este saquito es uno de mis favoritos también. Me encanta este saquito. Se me hace como muy elegante. No sé mis ideas, ¿verdad? Se arrocha de aquí, miren. Me gusta mucho este saquito. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bonita? No me guste. Y ya es todo. Ok. Amigos, como ya tiene rato que no hacemos recetas. He estado observando la manera en como les ha gustado que hagamos los vlogs. Y creo que ya encontramos cómo acomodarnos. ¿Sí? Entonces, en este vlog, les voy a adjuntar una pasta que preparé hoy. Es una pasta que lleva pescado blanco. Está bien sencillita y bien facilita. Se la echan así. La hacen en la preparación. Está bien facilita y sabe delicioso. Y está bien completo. Está saludable. Espero que les guste. ¡Ah! Y también, ¿qué creen? Hice una botana. También una botana que está bien simple. Y facilita también. Y enriquísima. Van a ir las dos cosas. ¿Ok? Gracias. Bye. Como tenemos que comer, pues vamos a preparar una pasta con pescado. ¿Sí? Está bien sencillita. Muy poquitos ingredientes. Y ahorita les voy a decir todo lo que lleva. Y en la cajita de descripción les dejo las cantidades. ¿Ok? Acompáñenme. Vamos. Gracias. Miren, amiguitos. Para esta receta vamos a ocupar pasta, espagueti, puede ser espagueti o la que ustedes les guste más. Yo voy a ocupar cuatro filetes de pescado. Es basa que ya tengo aquí drenando. Ya está bien escurrido. Voy a ocupar sal y pimienta que ya tengo aquí mezclado porque vamos a salpimentar los pescados de inicio. ¿Sí? Y luego también vamos a utilizar alrededor de unas diez ramitas de perejil. Este ya está seco. Ya está. Son las puras hojitas. Y vamos a ocupar también ajo. ¿Sí? Esto lo vamos a picar chiquitito, chiquitito y el ajo también. Yo le voy a poner dos dientes de ajo grandes. Y vamos a utilizar también aceitunas. Vamos a utilizar vino blanco, aceite de olivo y para la pasta pues vamos a utilizar solamente una cucharada sopera de sal de cocina porque la vamos a poner a cocer en agua. ¿Sí? voy a ponerle dos dos sobres de pasta que son de 200 gramos cada uno. Así son 400 gramos de pasta y son cuatro filetes de pescado. ¿Sí? Es todo lo que lleva esta preparación. Entonces vamos a poner a cocinar la pasta. ya tengo el agua caliente. Los filetes de pescado los vamos a salpimentar y pueden moler la pimienta en el momento es mejor tiene mejor sabor. vamos a reservar unas hojitas de perejil para decorar nuestro plato a la hora de servir. ¿Sí? Y reservamos el pescado. La pasta el agua ya está hirviendo vamos a poner su sal enseguida le vamos a poner la pasta ya les he comentado niños que cuando pongamos a cocinar una pasta en agua todos sus sobres de pasta traen la información en la bolsita esta dice que debe que se cocina entre 9 y 11 minutos vamos a estarla revisando vamos a contarle el tiempo para retirarla del fuego si mientras tanto que se cocina la pasta también vamos a guisar los pescados aquí vamos a guisar los pescados la pasta la vamos a poner entera entera no la vamos a romper ok ya está bien caliente la cacerola aceite de olivo esperamos dos minutos a que se caliente la pasta ya está cocinándose aquí en el aceite que dolió vamos a poner los ajos picados que no se queden enseguida vamos a echar los filetes aquí tiene el calor alto debemos cocinar los filetes aquí ya que los volteamos ahorita los vamos a deshacer aquí mismo lo vamos a cortar dentro aquí mismo bueno niños ahorita vamos a vamos a separar un poco el pescado ya ya está cocinado casi lo vamos a separar aquí adentro con un tenedor aquí ahora le vamos a agregar el perejil picado aquí aquí le vamos a poner el perejil que ya picamos vamos vamos a agregar el vino blanco le ponemos las aceitunas también ese es al gusto de ustedes estas ya no tienen hueso estas aceitunas si vamos a escurrir la pasta ahora que ya está cocinada estuvo 10 minutos cocinándose la pasta vamos a tapar esto igual vamos a probar de sabor que tal está si consideran que le pueden poner no suiza a su gusto o sal nada más perfecto acuérdense que le pusimos sal y pimienta al pescado si para mi gusto está perfecto así no le falta nada bien niños yo le puse un poquito de no suiza pero es a gusto de ustedes si le dio un sabor totalmente delicioso ahora vamos a incorporar la pasta eso es todo niños qué tal esta pasta queda bien rica jóvenes pero bien rica quedó bien sabrosa este bien simple bien sencillito su pescado y listo los vamos a servir un platito a la mamacita de un poquito de queso parmesano y las hojitas que reservamos para adornar nuestro plato aquí está ya quedó niños miren qué bonito bien rico una comidita un platito saludable gracias así de fácil y rápido ya tenemos nuestra comida no tenemos necesidad de nada más si gustan acompañarlo a lo mejor con algunas galletitas saladas pero así solito nada más no necesita otra cosa y de picante pues chipotle lo mejor o unos chiles jalapeños posiblemente le va perfecto pero así solito nada más bien simple y facilito rápido ya ven bueno eso es todo muchas gracias vamos a preparar vamos a preparar una botanita bien simple bien sencillita como vamos a hacer el en vivo pues aquí vamos a hacer una botana para presentarles a ustedes ahí en el en vivo si para que se les antoje y la hagan va está bien facilita miren vengase vamos a ver los ingredientes si miren para esta botanita vamos a ocupar queso este doble crema lo vamos a poner en un plato y vamos a ocupar piña en almíbar si como nada más vamos a poner una rebanada de queso esta rebanada de queso solamente esa vamos a poner tres rodajas de piña en almíbar en el vaso de la licuadora un poquito de almíbar muy poquito vamos a ponerle una pizca de sal de mesa muy poquita y chile chipotle aquí son tres piezas no le quité las venas ni nada y un poquito del adobo de los chiles chiles de lata si esto lo vamos a licuar regresamos y ya licuamos esta preparación que les dije le vamos a poner a nuestro queso aquí encima ya está nuestra botana niños bien simple bien sencillita pero fíjense que la piña y ese toque de sal le da un un sabor muy particular y luego pues le vamos a acompañar con unas gallecitas las que conocen ustedes y se las vamos a poner aquí y eso es todo niños miren bien facilito no saben que ricora de de botana es esta vamos a hacer así le vamos a agregar a la tostadita y pues independientemente de que se las vamos a presentar en el en vivo pues vamos a dar una probadita ¿sí? mmm mmm está muy deliciosa está como acidita el chilito la sal le da un toque bien rico aprovecha mmm 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 pues bien niños eso es todo gracias bye amigos aquí en este video les voy a compartir es una grabación de una exhibición de autos que estuvieron en el monumento a la revolución aquí en la ciudad de México está el monumento a la revolución así bien iluminado así en rojo se ve se ve espectacular y hay unos detalles de carros que dices híjole bueno esto fue el 2 de noviembre me parece que estuvieron ahí si no mal recuerdo ahí en este en el monumento a la revolución aquí les voy a grabar ese recorrido que hicimos por ahí para que lo vean también también a ver si les gusta chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!